Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerca ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debe estar de tu dolor Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso es que te acerca lo mejor de ti El proceso es que te acerca lo mejor de ti Si estás siendo procesado Si estás siendo procesado Debe estar de tu gloria En el desierto es que se adora Es donde puedes ver mi gloria En el desierto es que te acerca lo mejor de ti En el desierto es que yo envío Columna de nube y columna del fuego En el desierto es que hago fiesta Es que es peligro con mis hijos Si estás siendo procesado Si estás siendo procesado Es cuando más cerca estoy de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerca lo mejor de ti ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debe estar de tu gloria Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí ¿A dónde está mi habitación? ¿A dónde está mi habitación? Gracias por ver el video.